Es otoño en la región pampeana y nos falta mucho para la llegada del invierno. En esta época del año, muchas aves migran hacia el centro o el norte del continente, incluso algunas llegan hasta la tundra ártica. Partieron en busca de una mayor disponibilidad de alimento, por ejemplo insectos, en tanto que otras aves llegan desde el centro o el sur del país, escapando de las condiciones adversas y la falta de alimento en sus zonas de anidación. Son varias las especies que durante el otoño llegan a la ecoregión del pastizal pampeano, una región fértil que por esta razón ha sido intensamente modificada en campos de cultivo o ganadero, aunque subsisten todavía en algunas partes parches con características de pastizal. El macá plateado es una ave acuática que si bien está presente en esta región en lagunas alobres del oeste y a veces en la costa del mar, llegan los inviernos más duros hacia las lagunas del este y noreste, donde ocasionalmente se lo puede observar en las semanas más frías del año. En una pequeña zona, al sur de la provincia de Buenos Aires, arriban cada año miles de ejemplares de cauquenes, los cuales mostré meses atrás en un video dedicado a ellos. Hay tres especies, una muy amenazada extinción es el Cauquén Colorado, que nidifican las estepas que rodean a la estrecha de Magallanes. Un buen lugar para verlo es la ría Gallegos en Santa Cruz, en tanto que su zona de invernada están los partidos de San Cayetano y Tres Arroyos, donde hay un santuario para protegerlos. Otro cauquén estepario es el Cauquén Común, bastante más numeroso, aunque vulnerable. Machos y hembras se diferencian por su plumaje, mayormente blanco en los machos y pardo en las hembras. Se lo puede ver a lo largo de lagunas, ríos y orillas de mar en la estepa patagónica. Durante el invierno prefieren los campos con rastrojos y pasturas cortas del sur bonaerense. La otra especie migratoria es el Cauquén Real, de plumaje similar en ambos sexos. A diferencia de las anteriores, durante el verano se lo ven lagos y ríos del bosque andino patagónico, pero en el invierno migra a los mismos sitios de invernada con las otras dos especies de cauquenes, con las cuales no es raro que formen bandadas mixtas, tanto con los cauquenes comunes como con los colorados, tienen con ellos una agrupación más afín. Otra especie grande que llega a fines del otoño es la bandurria austral, a la que no es raro verla en sitios húmedos de la Patagonia, siendo un ave que incluso aprovecha parques, jardines y canteros irrigados, donde captura lombrices y otros pequeños animales que viven o escapan de los suelos anegados. Naturalmente se las puede ver en mallines o charcas poco profundas. Habitualmente nidifican en lo alto de Riscos y otras salientes rocosas de difícil acceso. Al llegar el otoño baja la temperatura y los suelos se congelan en el sur, entonces migran en bandadas a las Pampas, donde a diferencia de lo que sucede en la Patagonia, no se aproximan sitios con presencia humana cercana. Prefieren campos abiertos con pastos, encharcados o con mucha humedad. Un bello chorlo que llega en los meses fríos, proveniente de la estepa patagónica o de la región centroandina, es el chorlo cabezón. Suele andar en bandadas que apenas se distinguen del suelo por el color de su plumaje. Criando en las zonas áridas. En invierno prefiere los pastos cortos y campos de rastrojos o con brotes de cereales, principalmente en el sur y oeste, siendo cada vez más ocasional su presencia en el noreste bonaerense, quizás por el cambio climático. La gachona chica es una pequeña ave propia de las estepas, tanto de la Patagonia como la Andina. Su plumaje es críptico, es decir, se confunde con el de su entorno. Suele caminar al ras del suelo, de ahí su nombre. Durante el invierno migra hacia las tierras bajas del centro del país, prefiriendo el sur de la provincia de Buenos Aires. Se la encuentra allí en campos de rastrojos o con cultivos de pasturas y cereales en sus primeras etapas. El loro barranquero es una especie de ambientes áridos como el monte y la estepa, aunque también está presente en el extremo sudoeste de la ecoregión del pastizal pampeano durante todo el año. Nidifica en colonias, haciendo huecos en barrancas y acantilados. Puede hacer migraciones cortas durante el invierno, fuera de su zona reproductiva hacia zonas más llanas, siendo más común en el sur bonaerense, llegando ocasionalmente y cada vez en mayor frecuencia hacia el noreste provincial. Entre los paseriformes hay varios migratorios. Uno de los más comunes de ver es la remolinera parda o común, siempre asociada a bordes de lagunas, charcas e incluso zanjas, donde busca insectos y otros pequeños artrópodos. Se la ve caminar por la orilla del agua, el barro e incluso sobre la vegetación flotante. El cortarramas es propio de bosques serófilos del centro y norte del país. Llega a la región pampeana durante el otoño. Se alimenta de brotes y hojas de árboles. Ambos sexos se diferencian por el plumaje, que es rojizo en el macho, mientras que el de la hembra es grisáceo con un jaspeado oscuro. Su vocalización es llamativa, similar al sonido de una bisagra. Los tiránidos migratorios son varios. La dormilona cara negra habita la zona cordillerana, a orillas de lagos, ríos y torrentes. Al llegar las nevadas, migra hacia zonas más bajas, prefiriendo costas del mar y ríos de la Patagonia y la región pampeana, donde migra siguiendo principalmente la costa del mar hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires y Uruguay. La monjita chocolate habita la estepa austral, principalmente en Santa Cruz. No es una especie abundante y por eso es raro verla en su migración que comienza en el otoño, atravesando la llanura pampeana, teniendo preferencia para invernar en la zona de Merincué, en el sur santafesino, Vieites en el noreste bonaerense, sur de Entre Ríos y el sudoeste de Uruguay, donde frecuenta campos con rastrojos y algunas charcas. En el centro del país llega la monjita coronada, que vive en bosques del espinal y matorrales serófilos, emigrando a tierras más bajas del este durante el otoño. Busca sitio con parches de montes o arboledas, preferentemente elige árboles espinosos y se puede encontrar en el mismo lugar, año tras año, a los mismos individuos. Se alimenta de insectos, teniendo predilección por las orugas y otras larvas. El gaucho pardo es otro raro migrante que llega desde el norte patagónico y la pampa en bajos números. Más común es el sobrepuesto austral, que nidifica en la Patagonia, pero migra según el sexo y edad en diferentes etapas. Machos y hembras se diferencian por su plumaje, siendo los machos de color oscuro. Los juveniles son similares a las hembras. Se mueve por las orillas de lagunas, campos bajos, húmedos o encharcados. También en campos con pasturas cortas. Un diminuto visitante es el cachudito pico amarillo, que llega a fines del otoño. Habita el centro del país y se desplaza a tierras más bajas. En la llanura pampeana es más frecuente en el occidente, siendo raro u ocasional en la porción oriental durante los años más fríos. La calandria real habita bosques en el espinal, monte patagónico y el chaco secu durante el verano, donde se reproduce. En otoño comienza su migración hacia el este. Es similar a la calandria grande de la que se diferencia, además del tamaño, en su cola con tres bandas. Dos de ellas, las exteriores de color blanco y la central negra, cuyo contraste se puede apreciar bien en vuelo, además de las plumas blancas y negras de sus alas. Se alimenta de insectos, frutos y en ocasiones de hojas. Tenemos la noción de que las golondrinas llegan durante la primavera y que migran hacia el norte durante el otoño, lo cual es cierto, pero hay una especie que llega en esta última estación del año, es la golondrina patagónica, que arriba desde el sur del continente y pasa el invierno en tierras bajas del centro y norte, llegando incluso hasta Paraguay y sur de Brasil. Siempre está asociada a cuerpos de agua, y no es raro verlas sobrevolando estos lugares para capturar insectos y beber. En el sur frecuenta poblados y sitios arbolados. Por último, cabe mencionar al chal negro, una especie de la estepa patagónica y altoandina, uno de los más raros visitantes invernales de las llanuras del país. Sus registros en esta zona son escasos. La primavera y el verano son épocas de abundancia, donde las aves crían y se ven en mayor número con especies que llegan durante esta etapa provenientes en muchos casos de regiones lejanas. Pero el otoño y el invierno no dejan de tener su encanto, más aún cuando durante estas estaciones llegan otras especies tan interesantes como las que podemos ver en otras épocas del año.